La elección del 2024 te presenta dos modelos de país, y es la continuación de lo que ha quedado inconcluso o de lo que sigue en un proceso en donde se fortalece el camino a seguir caminando a cerrar la desigualdad entre unos y otros, aumentar los derechos de la población, y el otro un modelo que hasta el día de hoy, el modelo que te presentan es no Andrés Manuel. Eso te podría decir.